En el deporte, en el deporte, para conseguir rendimiento hay que tener tres cositas. Una, la capacidad. Otra, el querer. El tener la mentalidad, la visión de querer. Y la otra, cuando se muestran las cosas, el saber. El saber lo mirar es así. Primero, el poder. Después, querer. Y después, saber. Y después, saber, viene el rendimiento profesional.